No, 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 no hay problema, ahí. Le abra a San Miguel ya porque no voy a tener tiempo, que me comprometí a llevarle unas tres despensas a ese domicilio. Ya, ahí. ¿Aquí en las despensas? ¿Qué ha pasado con esas despensas? Buen día, compañeros. Buen día. Buen día. Ya, ya se está, ya estamos transmitiendo, entonces ya podemos iniciar. Presidente, podemos iniciar ya. Buen día. Buen día. Gracias.